El primer ejercicio que hacemos apenas entramos en el foro es la presentación. Debemos pararnos en el medio del escenario y sin mover manos ni pies, parados firmes, no a la defensiva, o sea sin tensiones estables, presentarnos. Es muy útil acostumbrarse a mantener la posición relajada del cuerpo. Cuando estamos en el escenario y hacemos un movimiento repetitivo y nervioso, como actores, saca al público de la magia creada, distrae la atención, desconcentra al compañero o compañera de trabajo, nos saca del personaje. Cuando hacemos casting nos paramos frente a la cámara sin movimientos que distraigan la atención, nos presentamos sin movimientos que distraigan el mensaje que necesitamos enviar. Mi nombre es Claudia Rojas, tengo 49 años. Les doy mis perfiles. El actor recibe el texto, hace su trabajo de mesa, superobjetivo del personaje y de la obra en general, objetivos determinados, subtextos para cada texto, emociones para cada secuencia o escena, decidir el animal que le corresponde al personaje, canto y baile, que es un ejercicio para decir el texto con diferentes ritmos y movimientos, improvisación del texto para descubrir matices y movimientos, biografía del personaje, cuál es su canción, cuál es el ritmo de este personaje, momento privado del personaje, salir a la calle con el personaje, investigación sobre la época y costumbres, cuál es mi objetivo para involucrarme en este proyecto, qué quiero decir a través de este personaje. Cada uno de estos puntos merece un programa del método. Solamente estando en actitud relajada y receptiva se logra la finalidad de nuestro trabajo, que es representar personajes que logren en el espectador la reflexión e interacción emotiva. El tiempo de la escena del personaje de un silencio, de cada palabra, es importante a tener en cuenta. No todos los personajes tienen el mismo ritmo, por ende, todos los textos tienen su tiempo propio, que debemos estudiar. Es de los puntos importantes que tiene el relajamiento actoral de Lee Strasberg. Debemos aprender a escuchar la voz que nos guía, sin perder la concentración de nuestras emociones, sin perder el aquí y ahora de nuestro cuerpo, sin perder al personaje o la persona. Es un método que al volverse costumbre desarrolla la sensibilidad a escuchar mientras estamos en personaje. Yo, Claudia Rojas, juro no juzgar y apreciar cada característica humana. Juro representar a todos los seres humanos sin prejuicios, con la importancia que significa cada vida. Juro observar con amplitud de miras todo lo que me rodea y a mí misma, para llegar al máximo conocimiento y entendimiento de la humanidad.